Miren esta chompa, está hermosa, gracias a Cuna, pero también gracias al repartidor que me la trajo, a la modelo que posó para la foto que vi en su catálogo y me encantó, gracias al sastre, a la costurera, a la tejedora, al transportista de la lana, gracias a todos. Y es que cada compra beneficia a muchos peruanos. Ponte en Modo Perú, junto a Diners Club, ganas tú, gana el Perú. Hashtag Modo Perú.